Y esta es para ti chiquita Y ya sabes quien te encanta mi amor La furia del bravo y los Energy Boys Y a poco no Me enamoras por la dulzura que contiene tu mirada Con la ternura que me miras Cuando me hablas y me dices que me amas Me enamoras a cada instante que tú estás aquí conmigo Con cada beso de tus labios Soñando pierdo la noción del tiempo Y quiero estar siempre a tu lado Pues me haces falta como el aire al respirar Me enamoras por los detalles que me brindas día con día Solo con mirar esa sonrisa Me llenas tanto de alegría Me enamoras Con tu belleza Como cualquiera Cada espacio de mi vida Eres mi cielo Eres mi todo Y por eso me enamoras Te enamoras Y que te enamoras Y que te enamoras Y quiero estar siempre a tu lado, pues me haces falta como el aire a respirar Me enamoras, con tu belleza con cual llenas cada espacio de mi vida Eres mi cielo, eres mi todo, y por eso me enamoras Eres mi cielo, eres mi todo, y por eso me enamoras